Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Soy Frank Esp y os voy a traer otro vídeo de trucos de zombies bueno, trucos para que básicamente los zombies nos puedan dar ni cosas así y bueno, el mapa de hoy se trata de Call of the Dead pero no va a ser un truco, ¿vale? van a ser varios que podéis utilizar para, bueno, para poneros en diferentes sitios y os aburrís de uno y bueno, vamos allá con el primero Buenas, este truco va sobre el super comando ponéis aquí arriba, que cuando andéis notéis unos latigazos de pantalla un momentito, que tengo que hacerle el super comando al George te acercas al George, triángulo, apuñalad y triángulo ¿vale? llevar al George allí, radio cuando tengáis el comando hecho, veréis aquí efectivamente, cuando tengáis el super comando hecho tenéis que ir donde está Diablillo tenéis que subiros ahí, donde está también él y cuando notéis unos latigazos, que vamos, como si se os bajara como si se os bajara y subiera la pantalla todo el rato pues bueno, tenéis que esperar a que un compañero lleve a George justo al lado de la piedra, donde está la bebida de de Queer Revive o, bueno, sí, de Revivir Rápido y le tenéis que hacer el cuchillazo, ¿vale? y bueno, si sale bien, pues estaréis arriba como quieras graba, graba ahora, mira, gírate ahora vas ahí adelante y te pones ahí pegada la valla esa, anda por ahí por ahí, anda, anda vale y ahora, si te pones ahí todos los zombies se quedarán delante de la valla no os peguéis mucho la valla para que no os maten los zombies hasta el George se quedará ahí clavado si los otros dos se ponen arriba donde se abre la luz mira para allá, Fran allí, arriba allí los zombies solo le vendrán los de dos ventanas, teniendo abierta la de la luz y todos los zombies se quedarán ahí pasa de ronda que lo vean para arriba nosotros, chicos y bueno, como estáis viendo ahora, a mí me salió el truco recordad, tenéis que quedaros ahí de arriba donde os enseña Diablillo y bueno, ahora vamos a pasar de ronda para que veáis cómo se vería desde mi punto de vista o sea, bueno en caso de que salga de vuestro punto de vista y para que veáis que los zombies se quedan bloqueados como dice mi amigo Diablillo y bueno os dejo con la ronda comando al George si se lo haces con el zombie te lo haces con el zombie eeeh apuntaros que el comando es delante del zombie o del George triángulo, apuñalado, triángulo en el apuñalado, en el apuñalado en el apuñalado no sale y el comando se lo vale para una vez o sea que si fallas te lo haces otra vez el comando o a la que apuñalas te lo haces otra vez el comando vale, te voy a hacer un poquito más como lo tenéis ahí los zombies se quedan grabados el George cuando lleva un cierto tiempo coge y se va a través de la mesa de abajo y puedes coger munición y te necesitas rimas eh Fran coge la munición estamos para atrás vale, si, ¿ves? no, estamos para atrás pero bueno hay que matarlo con este cabuna valla y ya está esto no lo podéis hacer ahora queremos a poner otro truco vale, ahora que no coge este cabuna vamos a decir que también se puede subir ahí pero para a general no, espérate a ver está grabando vale por donde está subido el Fran el Jeff Farbind Fran andas por esta valla por aquí por aquí y de aquí podrías saltar aquí y ahí hay una barrera invisible que los zombies también se quedarían clavados inténtalo, Fran ¿dónde estás? te veo ah, vale te ha salido bien, ¿no? vale muy bien pues ahí los zombies se quedarían ahí espérate voy a abrir la puerta para que lo veáis o o sea, ¿dónde están los zombies se quedarían todos aquí? ahora lo veréis ahora te dejo un poco porque ahora viene a por mí porque estoy muy cerca y una vez terminado este truco pasamos con el siguiente vale esto es otro truco aquí en Carlos Bebead hacemos el formando al Josh metemos en el agua formando recuerdo triángulo este truco se podía hacer anteriormente aún se puede con el stretch jump pero hay mucha gente que no sabe hacerlo con este truco es muy fácil los que ponemos justo aquí y cuando Josh vaya a girar ya por la esquinita esta de la barandilla la apuñalamos teniendo el comando hecho ¿ves? y nos quedamos aquí ¿vale? ahora avanzamos por aquí y cuando estemos aquí aquí saltamos vale esto lo tienes que cortar ¿eh? espérate que me pongo otra vale entonces cuando estemos aquí saltamos y nos quedamos un poco más para arriba nos venimos a esta esquinita y nos agachamos hasta el último Nemesis para que lo vean bueno no pon la vista del Nemesis y tú aléjate Nemesis para que el zombie el Josh se quede ahí clavado y ahí se quedarán todos los zombies y pon la vista del Nemesis y ya está pon la mía un momento Frank mira ¿veis? todos los zombies se quedarían aquí yo le puedo disparar y le haría daño por aquí ahora salió el Josh porque durante un cierto tiempo se va los zombies se quedarían aquí y los podéis matar cuando toca algo os ponéis aquí no veis lo que toca pero veis el destello verde y lo podéis coger si os arremáis aquí y os volvéis aquí y todos los zombies se vienen aquí si os ponéis por aquí los zombies se quedarían aquí abajo y si os ponéis pegados a esta esquina se quedan todos los zombies aquí podéis coger todo lo que queráis este truco si saltáis abajo bajáis podéis comprar cajas todo lo que queráis volvéis a hacer el super comando subís otra vez y podéis llegar a las rondas que os dé la gana aquí podéis subir todo el equipo hasta los 4 recuerdo que esto es hasta la versión 1.13 en la que estamos se puede online o sea que muy buen truco este y como dice mi amigo diablillo vamos a pasar a otro truco bueno este es otro sitio en Carlos Bedea es lo mismo super comando hacéis el comando al zombie o al George triángulo apoderar triángulo y un compañero o vosotros mismos tenéis de pasar al zombie por encima de este palé que venga con esta trayectoria y el que lo vayáis a hacer os ponéis por aquí vale justo por aquí y cuando veáis el zombie le dais y veis en lo que hace el comandazo le pego el salto le voy a pegar el comandazo y ya después pones esto y ya está ¿saldrá bien o lo vuelvo a hacer? claro este truco tenéis de pasar por aquí al zombie mejor de en este sentido me estoy yo para allá va mejor con el comando triángulo apoderar triángulo zombie o George da igual es un truco fácil a veces no sale la primera si no estáis acostumbrados traéis al zombie por aquí que venga para acá y os ponéis aquí apuñaláis y ya estáis arriba como veis es un truco fácil lo podéis hacer los cuatro para una estrategia buena una ronda cada uno uno se queda aquí y los otros se tendrían de quedar aquí y todos los zombies y George incluidos se quedarían aquí dentro recomendación no matéis los zombies hasta que no estén aquí dentro ¿por qué? muy fácil porque el que está aquí arriba puede coger los premios aunque no los creáis podéis coger los premios si queda dentro de aquí queda en esta parte se os hace falta lo haces esto y lo coges caes aquí haces esto y lo coges solo es tumbar te cogerían los premios si lo matas aquí lógicamente no lo vas a poder coger y aquí tampoco solo se puede coger cuando estén dentro del vagón y esto como veis solo lo puedes hacer ahora al último truco es uno bueno es fácil de hacer prácticamente como nosotros con el super comando que os enseña Diablillo y que bueno también os enseño yo alguna vez que otra y bueno como digo es muy fácil también pero hay que tener mucho cuidado ¿vale? os podéis encontrar con una barrera de la muerte que ahora le afecta a Diablillo y bueno os dejo con el vídeo fíjate con el zombie Nemesis está ahí atrás llévatelo nosotros tenemos al George ya nos ponemos aquí veis que pegan los latigacillos nos ponemos bien y cuando está ahí apuñalamos como veis hemos subido ¿vale? ahora nos movemos para acá tener cuidado que si subís mucho para arriba está un mataría y una barrera de la muerte vamos a hacerlo con cuidado ¿vale? he subido ¿vamos para hacer ronda? muy bien ahora podéis venir por aquí ya ¿vale? podéis venir por aquí y ahora intentaremos llegar a ese palo creo que no había el salto vale me ha salido la barrera de la muerte como veis a ese palo se puede subir y ir hasta el final de la valla ahí nos matarían se quedarían ahí pero como veis si os ponéis mucho arriba de la roca os matarían como me ha pasado a mí pues bueno eso es todo en Call of the Dead si llegamos a 25 likes pondremos un nuevo truco en Call of the Dead mucho mejor que estos mucho mejor repito muchas gracias Fa live y Fa y hasta aquí ha llegado un sumario de unos cuantos trucos de Call of the Dead espero que os haya gustado el vídeo que bueno también me gustaría que os salga si la explicación ha sido buena pues mejor todavía me alegro de que entendáis las explicaciones y bueno como habéis oído si el vídeo llega a unos 20-25 likes subiremos uno nuevo en Call of the Dead y seguramente también subiremos uno de Shangri-La así que bueno vosotros decidís si queréis tenerlo o no lo tendremos en mi canal y en el canal de Diablillo que eso es otra cosa que quería hablaros acaba de empezar vale sube sobre todo trucos de zombies que aparte de de ayudarme él también los sube para su canal y bueno os pediría que os suscribierais a él porque la verdad él se le ocurra para encontrar los trucos porque aparte no se hacen de un momento a otro son difíciles de encontrar y difíciles de poner en práctica y bueno espero que que entendáis lo que quiero decir y bueno no tengo nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo que lo votéis que lo comentéis si os ha gustado que le dices me gusta si realmente os ha gustado que le dices favoritos y nos vemos en el próximo vídeo de zombies aquí se despide Frank Esp y hasta la próxima